Taba yo a la San Lucero Que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Tus ojos también oscuros Clavo en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejarás llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente por se acostaba Gracias, camaradas Lleva al lado de la vara Al lado de la vara Cajón número 4 Tiene que ser la mesera Ahora que 1, 2, 3, 4, 5 No abra ya Venga la otra puerta No abrió Al amarrar Al amarrar La puerta no abrió No abrió No abrió No abrió No abrió Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tu sin correr violento, dándole tiempo a que te ganara Caballo a la San Lucero, cual caballero con una dama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado, ese caballo solo me estorba Moriste junto a la yegua, como diciendo está usted servida Caballo a la San Lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida Ya se dirigen hacia Puerta señores, la segunda carrera Es el silencio de la cuadra de Orgullosa con Cristian Herides en la albarda El fantasma con Oscar Cervantes Todo listo para esta carrera Aguas, 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 aguas Aguas que la te ganas de los carros Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Agárralo, no lo destapes Agárralo, no lo destapes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Agárralo, no lo destapes Agárralo, no lo destapes Adentro los caballos, señores, hay que tener cuidado Y luego de hacer el alce Vivieron esta carrera ¿Eso es el alceano? ¿Eso es el alceano? ¿Eh? Caballo Prieto Azabache Como olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Música Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Al paredor Música Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Música Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Música Música También pensaste Igual que yo Música Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Para justiciarte Música Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Música Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Música Mi voz de mando escuchaste Y te abalanzaste Contra el pelotón Música Contra el balazo Contra el balazo De Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Música Lo que tu hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida Música No pude salvar la tuya Y la amargura Y la amargura Me hace llorar Música Por eso Por eso No he de olvidarte Nunca jamás Música El Chacorta la cuadrada Gómez 4G con José Borbón y ahora su carrera. Ya detrás de puertas, todo listo. Siete, primo. Igual compa, ya sabes. Igual así como siempre. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡F**! ¡F**! ¡F**, c**. ¡Aquí está mucho, cabrón! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Cuidado, cabrón! ¡F**! ¡Forma, cabrón! ¡Muesa, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa ¿Por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita Y descargó el primer cuerno No sabía que aquella En la Niki señoras En la Niki con José López La rumba a fuerzas En la Niki va dando pajas A la gringa La gringa con Oscar Cervantes Estamos listos para esta carrera Baja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos, gringa! ¡Vamos, gringa! ¡Vamos, gringa! ¡Vamos, gringa! ¡Vamos, gringa! Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza, el que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Este es el regalo de la cuadra de la orgullosa con Cristian Heribes ¡Se chingó! ¡Se chingó! ¡No le hace que sea justo! ¡Es más fuerte usted! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Me duele! ¡Se vinieron! En la ciudad de Reynosa, aparte de una querida, por si fuera poca cosa. Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera, no más pa' ver a qué sabe, se casa con una güera y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra. Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido, enamoró a una chicana que no quiso compartirlo, para que no la engañara, le disparó cinco tiros. Paloma es que el mar del norte se cruzaré, mi obra tiene un poco, como la temida, su nombre la lleva. Le cayó grupo especial, federal y militares. Creían haber encontrado, aquel que andaba en los aires, pero andaban muy errado, este navega en los mares. Su control era efectivo, lo tenían bien informado. federales y estatales, militares de alto rango, el dinero del amigo, sobornaba cualquier rango. Y aquí en primer plano señores, el zurdo de la cuadra de la forrajera, con Óscar Cervantes. Y al fondo el cubano, el acuadre Esparza, con Elmer Castillo. Cuidado detrás de puerta. Agárrenlo bien, ayúdenle. Uno, dos, tres, cuatro. ¡ ¡¡¡M继erno!! ¡Vamulo! ¡¡¡M继erno,RP!!! ¡Vamulo sinICHerditos! ¡Esa es tuya, zurdo! ¡ is option techirios! ¡ cesp chaf 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 chaf... ¡Zurdo! ¡V einmal! ¡V也是! ! ¡V nothing to sell you! ¡Vamos! 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 Ahora sí. Se estrenen decisiones, las armas abren camino. Cuando las cortan los hombres, Se quedaron con las ganas como en otras ocasiones Al de sesenta elementos, los que lo andaban buscando Ya habían levantado al yanqui y al director del estado Dicen que el de la aguilita también estaba enredado Se le calentó la plaza y tocó la retirada Ya lo estaban esperando por el rumbo de Celaya Conocía bien sus terrenos, les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante, pues le sobra la experiencia Vayan juntando a la gente, ya tiene su plaza nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! 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 Por una rencilla vieja se agarraron a balazos Las nietas de Camarena y las nietas de Cabazo ¿Quién se lo iba a imaginar que las cosas revivieran? Si ya estaban olvidadas, qué desgracia que volvieran Fue por el año 28, Cabazo será cristero El general Camarena era el brazo del gobierno Cuando la guerra acabó, Cabazo bajo del cerro No ven a Dios Camarena, lo tiró a un basurero Cuando el rencor no se acaba, las venganzas son muy crueles Se acabaron las familias, murían hombres y mujeres Así pasaron los años, solo quedaban las nietas Dos contra dos, frente a frente, peleándose en una fiesta Cuarenta años de amargura, estallaron como un cohete Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia A sus nietas adoradas, le mandaron a la gloria Uno, dos, tres, cuatro ¡Vámonos, Cab » ! ¡Suscríbete al canal! 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 leyenda, una cruz con el nombre de Pedro, otro corrido para el rancho de la piedra. ¿Qué destino tan cruel y traicionero? ¿Qué ha podido deparar tanta desgracia? Y a la voz de este pobre cancionero, está cansada de cantar lo que les pasa. Me despido ya del rancho de la piedra, sin tus hijos que te amaron vas quedando. Pero tienes todavía quien te defienda. ¡Sí, vieron! ¡Puro pinche cana! ¡Puro pinche cana! ¡Puro pinche cana! ¡Puro pinche cana! ¡Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango! Decía no soy muy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino, porque a varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños, volví a mi vida cambiada Ya no me hallacan más daños, porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo, una montura plateada Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadras Deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba Es el socio señores, el socio de la cuadra Estrada Con Ricardo Garza Ya listo el socio de la cuadra Estrada Con Ricardo Garza Y este es el Dos Carnales De la cuadra La Orgullosa Con Cristian Heribes Cristian Heribes en el Dos Carnales Todo listo para esta carrera Agua, agua Uno, dos, tres, cuatro ¡Muchos ll Brothers! ¡Ser lleno, dos, cuatro! ¡Hay uno, dos, cuatro! ¡Cuánito! 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 ¡Vamos, Juanito! ¡Juanito! Por ahí viene Chito Cano, oigan bien lo que les digo Váyanse poniendo alerta, quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas, a matar los avenidos Rodrigo estuvo en la cárcel, porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse, cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse, hoy se encuentra en este pueblo Vayan cavando las tumbas De Pablo, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdone, por ser compadre de pila En Ilepas lo pescaron, con un contrabando de armas A la Sierra de Guerrero, tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando, tu amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos, y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados, y no habrá quien los levante Chico sigue su camino, va desafiando a la muerte La penúltima carrera, el socio de la cuadra Estrada Con Ricardo Garza Ya para detrás de puerta, y el terrorista de Cuadra de los Betos Con Cristian Herides Dos buenos caballos, vámonos a la puerta ya ¡Vamos! Se fue, no dije que ganó, Manuel. ¡¿Qué está haciendo?! ¡Eres terrorista! ¡Muy bien, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Socos! 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 ¡Vamos a hacer el aire, señores y señores! ¡Prescientas! ¡Señor! ¡Arrenquen! Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado ¡A Juanita le desea Miguel! No seas mala, no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dice Bailaré con todos los del rancho Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue y despecho El lolo, la cuadra la orgullosa Cristian Arides, este es el lolo Listo para la última carrera, señor Con su cuerpo y brazos en cruz De luchar con el sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo El brazo también encendó El lolo, el 24, el 24, el 24, el 24, el 24, el 24 El 24, 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 el 24 A las orillas del río, lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el astillo, marcita, basucarita De todo aquel cacerío, ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaban, por ella podían morir Todos ellos adoraban, aquella rosa de abril El tiempo así transcurría, cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía, de las mujeres hermosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!